Y todo parece indicar, a no ser una de las grandes sorpresas que se dan en estos torneos, todo parece indicar que Clinton, el canadiense, avanzará a los cuartos del final. Vamos a esperar la decisión de los jueces. Ya escuchamos ahora. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchas gracias, René. Y bueno, continuamos nuestra cobertura. Cobertura cambiando un poco a lo que es el gol. ¿Verdad? No, ahí estamos hablando. Fue ganadora de medalla de bronce en Beijing.